Cuando la tarde languidece renacen las sombras y en la que tú los cafetales vuelven a sentir que son tristón canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece decir Cuando la tarde languidece renacen las sombras y en la que tú los cafetales vuelven a sentir que son tristón canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza y lleva al sambo Manuel en su amargura pasa incansable la noche moliendo café y cuando la tarde languidece renacen las sombras y en la que tú los cafetales vuelven a sentir que son tristón canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece decir Cuando la tarde languidece renacen las sombras y en la que tú los cafetales vuelven a sentir que son tristón canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece decir Cuando la tarde languidece renacen las sombras y en la que tú los cafetales vuelven a sentir que son tristón canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza y lleva al sambo Manuel en su amargura pasa incansable la noche moliendo café cuando la tarde languidece renacen las sombras y en la que tú los cafetales vuelven a sentir que son tristón canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece decir y en el letargo de la noche moliendo café Al toque de la noche claro que con la tarde no te digo Me fulfillmentan las sombras Gracias por ver el video. Una noche guaraní de guitarras y de canto Tú no me quisiste a mí y yo te quería tanto Una noche guaraní llena de embrujo y de encanto Y yo me enamoré de ti y tú no me hiciste caso Y te fuiste al amanecer sin dejarme ni la esperanza De poderte volver a ver, ingrata paloma blanca Y te fuiste sin tu saber y al dejarme tú te llevabas De las alas tanto querer, ingrata paloma blanca Donde vayas te seguiré, donde vayas te encontraré Donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré Donde vayas te seguiré, donde vayas te encontraré Donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré Una noche guaraní de guitarras y de canto Tú no me quisiste a mí y yo te quería tanto Una noche guaraní llena de embrujo y de encanto Y yo me enamoré de ti y tú no me hiciste caso Y te fuiste al amanecer sin dejarme ni la esperanza De poderte volver a ver, ingrata paloma blanca Y te fuiste sin tu saber y al dejarme tú te llevabas De las alas tanto querer, ingrata paloma blanca Donde vayas te seguiré, donde vayas te encontraré Donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré Donde vayas te seguiré, donde vayas te encontraré Donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré Donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré Donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré Donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré Donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré Donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré Donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré Donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré Donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré Donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré Donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré Donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré Donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré Donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré Gracias.